Hablamos de una joven que se encontraba disfrutando de una fiesta con sus amigas en un conocido shopping de Ciudad del Este, cuando repentinamente llega a su expareja sentimental y sin mediar palabras propina varios golpes de puño a la misma. De hecho se genera un revuelo. Finalmente el autor de este hecho fue aprendido por los agentes del grupo Lince. Se trata de Rigoberto Andrés Cabral Maciel de 20 años, que estaba buscando a su exnovia por un aparente ataque de celos. Finalmente encontró a la mujer en un conocido shopping bailando con amigos, por lo que fue directamente hacia ella y la golpeó brutalmente con sus puños. La prevención de un sujeto, por supuesto hecho de violencia familiar, ocurrió en el interior del shopping Mirac. En este caso la víctima inmediatamente alertó a los agentes policiales quienes se encontraban a inmediaciones, logrando la aprehensión del supuesto autor. Felizmente la mujer se encuentra fuera de peligro, mientras que el hombre fue aprendido. Según manifiesta la víctima que se encontraba en compañía de amigos, interina en que llegó su exnovio, en donde se produjo la violencia familiar. Actualmente el mismo guarda reclusión en la dirección de policía del Alto Paraná, a disposición del Ministerio Público. Gracias. 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 Gracias.